Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de la Santísima Trinidad para abordar el tercer y último tema correspondiente a esta serie basado en lo que es Ángeles Buenos, Ángeles Malos, del Catecismo de la Iglesia Católica. Y comencé en el numeral 328. El tema de los ángeles está desde el 328 hasta el 344. Esos numerales nos hablan todos de ángeles. Es bueno que usted lo lea. Si usted no tiene el Catecismo, yo le voy a facilitar la cosa. Pero tiene un celular con internet, tiene una computadora, búsquelo en la web, búsquelo en Google. Y ahí usted va a encontrar todo lo que dice el Catecismo de estos numerales. 328 hasta el 344 con su resumen. Bien, entonces hemos hablado, hemos hablado precisamente sobre la existencia de los ángeles como una verdad de fe. ¿Qué es una verdad de fe? Es un dotma, un dotma que no puede, es una verdad que no puede ser negada. Se estudió, se hicieron reuniones. Bueno, esto es, esto es, es palabra de Dios. O sea, eso no va a ser diferente jamás. Porque para eso es un dotma. Y la iglesia tiene diferentes dotmas, precisamente. En el segundo programa estuvimos viendo entonces los ángeles al servicio de Dios y al servicio nuestro. Pero, maravilloso eso, maravilloso, que podamos contar con los ángeles buenos, contar con los ángeles buenos. Porque hay gente que cuenta con los ángeles malos, ¿eh? Nosotros con los buenos. En este tercer programa vamos a hablar un poquito entonces ya de los ángeles en la vida de la iglesia. A partir del numeral 334 vamos a desarrollar estos minutos para decir entonces que los ángeles están presentes, activos en la vida de la iglesia. De aquí que toda la vida de la iglesia se beneficia por la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Y también la iglesia se basa no solo en el numeral para decir esto, sino en la Sagrada Biblia. Hechos capítulo 5. Y así diferentes capítulos que nos hablan ahí en los mismos hechos de los apóstoles. En el capítulo 8, capítulo 10, 27, etcétera, nos están hablando de la ayuda misteriosa, poderosa de los ángeles en la iglesia. ¿Por qué es un misterio? Fíjate, la misma transustanciación cuando ya pasa de la harina, la materia, al cuerpo de Cristo, el vino, a la sangre de Cristo. Ahí en ese momento no solo está Cristo presente, sino también la Virgen María, los ángeles, están presentes misteriosamente adorando al Señor y otra vez celebrando la pasión del Señor. Y lo que aconteció en aquel momento, la Virgen María está en aquel momento en el Calvario viendo a su hijo clavado. Pero también está en los ángeles. Lo que pasa en la misa es un misterio. Es un misterio y por eso precisamente el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe. Es un misterio. Y al mismo tiempo es algo poderoso lo que está sucediendo ahí. Y los ángeles están ahí en la iglesia. El gran milagro, aquella película que la podemos encontrar en YouTube, en Netflix, en diferentes plataformas, en Google, usted puede ver El gran milagro. Pero eso no es una película nada más. Eso no es una narración nada más. Eso no es imagen nada más. No. La Virgen María le dijo a un evidente en Estados Unidos lo que sucede en la Santa Misa. Y esta evidente fue contactada por un productor e hicieron la película en México. Hicieron la película en México. Pero El gran milagro, si usted la ve, y yo la he visto varias veces, es lo que precisamente sucede misteriosamente. Y ahí vemos, vemos claramente, maravillosamente, hermosísimamente, tengo que exagerar estas palabras, porque como en la película, y esta evidente ha dicho que la Virgen María le ha dicho lo que sucede, están los ángeles presentes. Bueno, como la serie se trata de ángeles buenos, ángeles malos, y hablando del gran milagro, la película, también la Virgen María le dice a la evidente que los ángeles malos, o sea, los demonios, ay, están en la misa, ¿y cómo es eso? La gente que mastica chicle, que el Padre Chelo dice mucho eso, las mujeres que van mal vestidas, que provocan, cuando vamos a confesarnos, el gran milagro lo dice claramente, se nos meten ideas rarísimas en la cabeza para que se nos olvide el pecado, o los pecados, y ahí están los demonios. Cuando, en lugar del ofertorio, cuando están leyendo las intenciones, nosotros tenemos que hacer nuestras propias intenciones, calculaciones internas, oraciones personales, Entonces, en ese momento, cuando roguemos al Señor, te rogamos, óyeno, en ese momento, la Virgen María dice que nuestro ángel de guarda, más que nunca, está a nuestro lado, para escuchar nuestra plegaria y elevarla al cielo, pero que también los ángeles malos, los demonios, también están ahí, distrayéndote, metiéndote ideas raras en la cabeza, hablando con el del lado, testeando en el celular, tomando llamada, agua, medicina, Bueno, si es una medicina, que ni modo, tiene que hacerlo, por tu condición de salud, tiene que hacerlo, pero hay situaciones que no podemos dejar pasar por alto, y es que la visa debemos respetarla desde el momento antes de llegar, y hablando de eso, no llegar corriendo, tratar de guardar el ayuno eucarístico, y son dos ayunos eucarísticos, me estoy saliendo un poquito del tema, pero estoy hablando del gran milagro, lo que sucede con los ángeles, bueno, son dos, una hora antes, y ojalá, una hora después de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces, los ángeles, en la vida de la iglesia, numeral 335, continúo, en su liturgia, la iglesia se une a los ángeles, para adorar a Dios, el tres veces santo, el santo santor, invoca su asistencia, que lindo esto, te pedimos humildemente, recitar, la ejaculación, la oración del sacerdote, el que preside, el canon romano, como la iglesia nos introduce en la misma vida de los ángeles que están presentes, y como se canta el santo, nos unimos a los ángeles, a los santos, y te decimos, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, fíjate, como el pueblo pecador, el pueblo humano, el pueblo débil, la comunidad, Dios le da el privilegio, le otorga el privilegio, de participar espiritualmente, poderosamente, con la iglesia celestial, la iglesia terrena, se une a la iglesia celestial, la iglesia celestial, desciende a la iglesia terrena, hay una unión, se compacta lo espiritual, lo humano, lo divino, lo pecado, se une, y entonces aparece el gran milagro, Jesucristo se hace presente, la misa, wow, tendría yo que hacer, yo creo que sí, Efraín, vamos a hacer una serie también, basada en la santa misa, creo que no la hemos hecho, creo que no, hemos hecho serie, pero creo que esa no, entonces, viene la palabra, viene el paraíso, el paraíso, como el paraíso, viene también a la iglesia, a través de los ángeles, la liturgia, señores, ustedes dirán, Eric, ¿qué fue? Bájate, no, yo no estoy emocionado, porque la emoción, la emoción no es fe, sino que de una forma u otra yo expreso esta alegría de poder hablar de estas cosas tan misteriosas, y que el Espíritu Santo me comunica ahora, fíjate, al paraíso te lleven los ángeles, ¿a quién? A los difuntos, hay gente que nos ataca, que no podemos orar porque ya se murió, no, no, la oración por los difuntos, que podemos interceder, porque tal vez ellos, algunos están en el purgatorio, a mí me encanta, lo voy a decir públicamente, no sé si lo he dicho, pero a mí me fascina orar por las almas del purgatorio, porque la iglesia me ha enseñado a mí, que si por mi piadosa oración, una alma del purgatorio es liberada y llevada al cielo, esa alma eternamente estará pidiendo por mí, pero yo desde que sé eso, me he convertido en un apasionado de la oración por los difuntos, y yo no hablo solo de mi familia, que en paz descansen, no, yo hablo de gente, de amigos, de amistades, de conocidos, que mueren, que me llegan a la mente, y que bueno, cuando me llegan a la mente, es para que ore por ellos, pero que alguno de ellos, seguro sí, ha sido liberado del purgatorio, y llevado al cielo, y ahora intercede por mí, y por eso yo puedo perseverar en los caminos de Dios, porque hay gente con Dios, que yo he orado por ello, que he ayudado a sacarlo del purgatorio antes, y entonces pide por mí, yo no sé si ustedes entenderán lo que yo estoy diciendo, pero eso es maravilloso, la iglesia también celebra dentro de los ángeles a arcángeles, recuerda, Miguel, Gabriel, Rafael, estos tienen una fiesta en la iglesia, la iglesia, entonces, le dedica, en particular, unos días a ellos, a veces juntos, a veces días diferentes, desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada por su custodia, ahora me llega también, por decir custodia, los ángeles custodios, que tenemos acá, en La Vega, en República Dominicana, un politécnico, dedicado precisamente a los ángeles custodios, ahí están las hermanas, impartiendo clases junto con los profesores, y este politécnico, pues, tiene una devoción particular hacia los ángeles custodios, ¿qué son los ángeles custodios? Bueno, es decir, estos son los creados por Dios para adorar en los sagrarios, adorar en los sagrarios, o los sagrarios, aunque han sido algunos de ellos profanados, pero hay ángeles que están destinados a la adoración perpetua, permanente, y están ahí adorando día y noche a Jesús en la Santa Hostia consagrada, la reserva, lo que ha quedado en la Santa Misa consagrado, que el cuerpo de Cristo, que no lo puede nadie votar, pisar, sino que ha sido llevado el sagrario, esos son los ángeles custodios, fíjate, como la diversidad de ángeles que Dios ha creado para un determinado oficio y trabajo. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su ángel, a su lado, un ángel, como protector y pastor para conducir su vida, dijo San Basilio Magnum. Nadie puede negarlo, incluyendo los protestantes. Todo ser humano tiene un ángel de guarda, lo use o no, le pida o no, le guste o no, crea o no, todo ser humano, toda criatura de Dios, o sea, todo hijo de Dios, tiene un ángel de guarda. Anótelo, grábelo en su corazón, créalo. Bueno, tú de lo, pero usted tiene un ángel de guarda y yo he dicho, creo que en el primer programa dedicado a esta serie, de ángeles buenos y malos, que yo le pido a mi ángel de guarda. Yo tengo 44 años y a mí no me da pena, ay no, le pido en la mañana, le pido al acostarme. En la mañana, sobre todo, cuando abro la puerta y me voy en la bicicleta a montar en la calle, hago la oración de mi ángel de guarda y hago una oración consagrándome a la Virgen María, todo el día a la Virgen María, le consagro todos los días. Bueno, a veces se me olvida, soy sincero. Pero la oración de mi ángel de guarda, ¿por qué? Porque voy para la calle a montar bicicleta, porque hay mucha gente imprudente, hay muchos choferes que le pasa muy cerca a uno, hay mucha imprudencia, que creen que es solo una bicicleta. Mira, a nosotros nos han tratado como que el que va encima de la bicicleta no es un ser humano. Tengo que hacer otro paréntesis. Entonces yo me encomiendo a mi ángel de guarda, para que me haga llegar bien otra vez a la casa, por los imprudentes. Entonces, yo no tengo pena de despedirle a mi ángel de guarda. Ahí tenemos, por ejemplo, un santo de nuestro siglo, San Pío de Pietersina, el sacerdote capuchino, estigmatizado, con las llamas de Jesús, durante muchos años, y él, dentro de sus escritos, ha dicho muchas cosas interesantes de su ángel de guarda. Le puso el nombre, porque, bueno decir, usted puede ponerle el nombre que usted desee a su ángel de guarda. El mío, a veces le digo Toñito, mi nombre es Eri Antonio, y yo le digo Toñito, mi segundo nombre. Le digo Toño, eso es de cariño. Pero si usted no quiere decirle, ponerle, un nombre a su ángel de guarda, tiene la libertad también de no hacerlo. Pero como que te trae más confianza con él. Es tu amigo, tiene tu propia personalidad, tu ángel de guarda, se parece muchísimo a ti, está ahí contigo, sobre todo cuando estás en gracia, cuando estás en pecado, es como que está más de lejos, pero te anima a ponerte otra vez en la gracia. Y entonces el padre Pío hablaba con su ángel, en una ocasión le dio nalgada, bueno, es una gracia de Dios que Dios le dio a este hombre. El padre Pío lo escribió eso, le dio nalgada porque lo dejó enfrentarse solo a Satanás. El padre Pío se enfrentaba mucho a Satanás. Y en una ocasión quedó casi muerto, y el ángel de guarda, el padre Pío, la gracia que Dios le dio, viendo a su ángel de guarda que no lo ayudó, porque el ángel de guarda es un ayudante, un colaborador de nosotros. Y entonces después al final dice, lo tomó, lo puso en la pierna, y le dio nalgada a su ángel de guarda. Pero eso es algo extraordinario del padre Pío. Eso no es para que usted crea, o yo crea, que podemos hacerlo. Eso es diferente. Eso es diferente, hay que decirlo, porque hay gente que me está viendo, que va a creer como que, verdad, gente humilde, piadosa, que tiene una fe grande, más grande que la mía, que cree que eso puede suceder también. No, no, ese es un caso especial. Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios. Esta serie dedicada a los ángeles buenos y ángeles malos podía muy bien extenderse, pero he tratado en estos tres programas que ya he desarrollado algunas cosas interesantes, sobre todo en la práctica, como este que acabo de decir, su ángel de guarda. Utilícelo. Vaya donde él. No solo le diga a sus hijos, a sus nietos, que le pida a su ángel de guarda. No, usted como adulto, yo como adulto, todos, Efraín, todos podemos pedirle al ángel de guarda. Qué maravilloso, qué bonito. En estos días, es una anécdota, verdad, que me llega a la cabeza. Yo venía bajando de Jarabacoa, municipio de La Vega, y era muy rápido cuando se baja. Efraín, uno sube a 10, a 7, a 8 kilómetros por hora, pero uno baja a 70, a 80, en estos días a 90, uno baja muy rápido. Eso es alarmante. A mi mamá no le gusta que yo le diga que bajo a 70, 80, 90 kilómetros por hora en una bicicleta. Bueno, eso no es para todo el mundo, pero bien. Y en estos días, yo me río, porque de repente yo sentí, o me imaginé, que mi ángel de guarda se había tirado, se había tirado, porque yo iba tan rápido bajando Jarabacoa, no hace ni 15 días, Efraín, que tuve que reírme, porque yo sentí, percibí, que el ángel de guarda se tiró, cogió miedo. Algunos padres les dicen a sus hijos, cuando van a salir manejando, no pase de 100, porque recuerda que la Virgen María a más de 100 kilómetros por hora se apea. Qué bueno que nosotros podamos tratar también temas como estos tan profundos, tan delicados, de una manera amena y ojalá haya podido aportar algo interesante sobre los ángeles buenos y algo de los ángeles malos. Que Dios te bendiga y continuamos.